En este momento en el Explorador Edición Latinoamérica es un verdadero placer estar en contacto con dos bellas personas, excelentes profesionales y por supuesto regenteadas por nuestro querido compañero y corresponsal desde Buenos Aires, el señor Emiliano Intervenuto. Qué bien acompañado que se lo ve, viene con todas las jinetas, Emiliano, en el día de la fecha, me parece. ¿Cómo estás? Es así, Horacio, ¿cómo andás? Le tengo que decir, señor Intervenuto, ¿cómo me dirijo a su persona a partir de este momento? Señor Intervenuto, con dos duchas que tienes este medio, este país, este mundo. Y te las traje para que charlemos un ratito. Salimos un poco del COVID, de la actualidad, para meternos en una entrevista con dos profesionales para hablar de algo muy interesante que va a tener esta señal UCL que cada vez crece más. Bueno, así es. Y no está tan alejado con el tema del COVID, porque en el medio de la pandemia, cuando todo el mundo se achica, restringe, se achican las posibilidades laborales, comercios se empiezan a cerrar, bueno, UCL está apostando justamente a la expansión. Y esto también es digno de destacar, ¿no? Y no solamente en el orden institucional, sino también en el nombre de Marisa Piñeiro, que es la gerente general de UCL TV en Argentina, que además de impulsar todo lo que es para este sector de Latinoamérica esta señal, ha proliferado una vez más con su conocimiento, sacando un libro. Así que vamos directamente al contacto con Marisa. Marisa, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias por este contacto con El Explorador. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos, la audiencia. Un placer. Gracias por este contacto y por esta oportunidad. A ver, contanos un poquito, yo después voy a ir al tema del libro, que me parece muy interesante, pero contame un poquito cómo nace esta idea del desembarco de UCL en la República Argentina. Bueno, la verdad es que somos un equipo de gente de Armas Tomar y teníamos este desafío dando vueltas hace un tiempo, hace unos meses. Empezamos a darle forma a principios de este año y nos vino el COVID y había dos opciones, ¿no? Era volverse marcha atrás. Claro. O arremeter quinta y decir, bueno, es una oportunidad también para acercarse a la gente, a los hogares con buen contenido, ¿no? Y decidimos andar por ese camino, lo cual me tiene, además de muy ocupada, muy feliz con el proyecto, muy feliz. Bueno, bienvenido sea, ¿sí? Y gracias también por dejarnos ser parte de esta hermosa frecuencia. Quería consultarte porque la cuestión de género está muy fuerte, ligado a tu persona, a tu emprendimiento en toda la vida. Sos una persona de la industria, de toda la vida, de la industria de la televisión en la República Argentina. Y has decidido también todo el manejo de marketing, de recursos humanos que tenés en conocimiento, ponerlo de frente al liderazgo de las mujeres. Y escribiste Liderazgo, se escribe con C, un libro apasionante. ¿Y por qué un libro de liderazgo para mujeres se te ocurrió, bueno, editar? El libro es un sueño que tengo hace muchos años, justamente por haber tenido la oportunidad de liderar grandes compañías y proyectos, como decís vos, en el mundo de los medios. Y hacerlo desde el lugar de mujeres, uno recorre un camino que es un poco más difícil y a veces harto difícil para ocupar en las mujeres. Entonces, hace unos años empecé a ocuparme como mentora voluntaria en Vital Voices, una organización que se dedica al empoderamiento de las mujeres, a poder brindar mi granito de arena y ayudar a una camada de profesionales más jóvenes a que cuenten con herramientas, con apoyo y con consejos y ayuda, que yo no supe, y yo y las profesionales de nuestra generación, ya podrá contar Cari, no tuvimos. Entonces, ellas fueron las que me inspiraron en que con mis anécdotas, con mis consejos, con mis historias de una carrera tan larga, debía de plasmarlo en un libro para poder inspirar y ayudar y empoderar a muchas otras mujeres. Así que, también hace unos años que arranqué las primeras notas y hace unos meses que dije, tengo que concluir este proyecto. Soy una mujer determinada, por eso también estoy acá. Y bueno, tuvo su nacimiento ahí la semana pasada. Y describí un poquito esto de liderazgo, se escribe con C. Describíme el título y más o menos el andamiac del libro. A ver, el título para ir rápido tiene que ver con haber soñado durante toda una noche sobre el contenido del libro. El contenido del libro es un abordaje bastante práctico, en donde brinda muchas de las herramientas que son competencias, que yo entiendo que la mujer tiene que desarrollar para ser una buena líder. Y todas empiezan con C. Entonces, empezó a darme vuelta en la cabeza. Corazón. Tenía mucho que ver con C, pero además lo completo porque para mí la pasión en lo que hago, en todo lo que hago, es fundamental. Y la pasión viene del corazón. El corazón es el que te da la fuerza para entender y demostrar que no hay límites. Entonces, desde ahí viene el título del libro. Bienvenido. ¿Por qué la foto de esa portada que has elegido para justamente poner a este hijo tuyo? La foto porque, de alguna manera, invito al lector a que me complete a conocerme a través de la lectura del libro. Esa es la sustancia. ¿Y va apuntado exclusivamente para mujeres? No, es absolutamente recomendable para mujeres, casi imprescindible, diría yo. Pero también es recomendado para hombres, para líderes que están hoy comandando o en camino de liderar organizaciones que ya tienen o deben tener, si aún no lo tienen, una mirada de género, ¿no? De diversidad y de cómo debemos de complementarnos los hombres y las mujeres. Recién mencionabas, Marisa, y también con Karina vamos a hablar, que en los incipientes caminos, ustedes como profesionales, se hacía muy arduo, muy costa arriba, el buscar un lugar y un lugar de liderazgo. ¿Cómo pensás que van a venir las próximas generaciones? Mira, yo creo que las nuevas generaciones tienen grandes oportunidades porque ya la mujer recorrió un camino y está parada hoy desde otro lugar. Pero no obstante, tenemos que seguir trabajando un montón desde la diversidad y desde el género para poder hacerlo más fácil. Yo creo que están mejor seteadas las nuevas generaciones en este aspecto, en mi opinión. Pero para alcanzar, digamos, el ideal de igualdad y de diversidad, y también me remito a muchas estadísticas que vengo siguiendo, faltan todavía muchísimos años, probablemente no lo lleguen a ver ni mis nietos. Te hago la última pregunta respecto al libro. ¿Dónde podemos adquirir este libro? El libro de liderazgo se escribe con C, Marisa. Bueno, en Amazon. Está en Amazon, la librería más grande del mundo. Lo buscan por el título y se lo pueden descargar en Kindle. La verdad es que recomiendo, que es una herramienta que permite la adquisición y tener a mano libros de buena lectura y de consulta. No está ahora promocionado gratis. Lo tuve tres días la semana pasada, pero próximamente daré algunas charlas y volveré a ponerlo en ese estadio porque mi objetivo es que lo lean millones de mujeres. Bien. Gracias por esta comunicación. Les pido a todos que se queden en línea porque ahora también vamos a hablar de lleno de UCL y me parece muy interesante. Estuvimos hablando con Marisa Peñeiro, ¿sí? Ni más ni menos que la jefa máxima de UCL en la República Argentina. Te va bien, veo bien sus relaciones, Emiliano. Pero sé que hay sorpresas. Tenemos una sorpresa porque está Karina Mazoco con nosotros, que es una de las figuras del canal, es vecina nuestra del Explorador, con este distrito vanguardia que viene un poco a cambiar un poco el eje de la televisión, ¿no? Con un poco más de interaccionar con otro tipo de contenido más interesante, creo yo, ¿no? Uno ve en la televisión mucha noticia, mucha cuestión y este programa trae algo distinto. Karina nos va a estar contando de qué se trata. ¿Cómo estás, Karina? Gracias. Hola, ¿cómo les va? Saludos a todos. Un aplauso grande, Karina. Muy bien, Karina. Un gustazo. ¿Cómo andás, Horacio? Aprovecho esta comunicación para agradecerte porque siempre sos muy afectuoso y muy amoroso cada vez que haces el pase del Explorador a distrito vanguardia, así que aprovecho este momento para agradecértelo y, bueno, me encanta que seamos compañeros de canal y vecinos también en la grilla. Gustosamente de participar con una persona como vos, de enorme trayectoria profesional. No me canso de decirlo, decimos todos, sos una de las personas más bellas de la República Argentina, no hay que por qué negarlo. Y no, no voy a aceptar este cariño recíproco porque hubiera preferido que me hubieras dicho en qué supermercado hacía las compras, ya que conociste a tu marido en un supermercado. Y de haber sabido esto antes, a lo mejor podríamos haber ido a comprar más tiempo, a ver si teníamos suerte. ¿Qué hiciste con esto, Karina? No se nos dio en el supermercado, no se nos dio horas en el supermercado. Me orientaste a otro super, me mandaste a los chinos. Somos compañeros de canal y vecinos de grilla, guarda, ¿eh? Claro, lo hubiéramos pensado. Bueno, pero ya es tarde. Ya cada uno su vida, Karina. ¿Cómo estás? ¿Bien? Es verdad, es verdad. Bien, muy bien, muy bien. Saludo a Marisa, que está ahí conectada también. Los saludo a Juliano, me encanta poder estar conversando con ustedes. Y bueno, y bien, muy contenta de ser parte de UCL. Escuchaba atentamente cuando conversaste con Marisa. Sí. Esto ocurrió en el momento menos pensado, en plena pandemia de COVID. Realmente recibir esta propuesta para que mi voz, mi figura y mis servicios como de comunicación sean utilizados en este momento. Realmente es maravilloso. Hoy más que nunca la gente necesita compañía. Necesita ver algo diferente también a las noticias. Si bien es fundamental estar informados, mi función dentro de UCL es como un pequeño recreo en donde le proponemos a la gente poner manos a la obra, poner en juego su creatividad. Y bueno, es realmente una oportunidad muy linda. Lo disfruto muchísimo. Bien. Marisa, ¿por qué la elegiste como figura, obviamente, de UCL a Karina Masoco? Bueno, a ver, coincido. En principio coincido con esta característica que acaban de mencionar como una mujer muy bella. Realmente, personalmente debo decir que es más bella que en pantalla. No lo dudes, yo también. No me hagas contar una anécdota porque casi mato a un periodista que me dio la oportunidad en Buenos Aires hace 20 años atrás. Pero bueno, dejémoslo correr. No la contamos esa anécdota. Nosotros nos quedamos con la belleza de Cari. Independientemente de esto, se la eligió. Buena persona, mejor profesional también. Sí, sí. Se la eligió porque es una gran profesional. Una gran profesional. Hace su trabajo poniendo todo. Y en este equipo que conformamos UCL, porque a mí me encanta hablar de equipo, ¿no? No soy yo, sino que hay un montón de personas, de profesionales que venimos de la industria, de gente que sabemos bastante, creemos de medios y que tenemos un objetivo en el cual los valores son un eje central en lo que buscamos en el desarrollo del canal. Así que, Carina, de alguna manera, cuando empezamos a hablar de su participación en Distrito Vanguardia, que cada vez está saliendo más lindo, no sé qué piensan ustedes, pero... Es así, todo el mundo se va aflojando. Tengo todos los fans. Todo el mundo se va aflojando. Uno se va metiendo ya en sintonía y todo empieza a aceitarse. Es lógico que eso sea. Igual que con el explorador, ¿no? O nosotros ya estamos de aceitado a quemados, directamente, quedate tranquila. No, no. Pero muchas gracias. Y hay que invitar, además, Horacio, a la audiencia de Argentina a que nos vea por flow, porque debo decir que se ven mucho, recibimos muchísimo más repercusión en otros países, en Latinoamérica. Sí, señora. Nos ven muchísimo en Latinoamérica y tienen que vernos más los argentinos. Ahí vamos a apostar. Tienes que reservarse las 6 y las 7 y la tarde. Claro, vamos a apostar ese camino. Carina, no solamente Distrito Vanguardia, ya te estás alistando para otro programa, ¿no es cierto, Emiliano? Contales un poquito, a ver que tenés alguna data ahí. Sí, está por arrancar, hablamos de Mujeres, del libro de Marisa, un programa que tiene que ver con Mujeres, con Mujeres en Positivo, que estás próximamente a arrancar por la señal de UCL. ¿Es así, Cari? Exactamente, sí, es así, es tal cual decís, Emiliano. Vamos a arrancar en breve con Mujeres en Positivo, que es un espacio, un programa muy lindo, tiene 24 minutos de duración, que es un tiempo para mí fabuloso, el formato de breve en la tele, entrevistando a diferentes mujeres de la región. Y por supuesto, el objetivo es poner la agenda de género sobre la mesa, hablar de cuestiones que tienen que ver con visibilizar cada vez más a la mujer. Y bueno, y hay mucho por hacer aún con respecto a la ubicación de la mujer dentro de este escenario. Si bien las mujeres tenemos un nuevo lugar en el escenario, todavía queda mucho por hacer. Así que esa es la idea, hablar de temas de educación, de política, de salud, y por supuesto seguir empujando a este carro con respecto a la brecha salarial, al famoso techo de cristal, y bueno, todos temas que todavía tienen que ver con la cuestión de género. Y lamentablemente en Latinoamérica, y este país no escapa, la cantidad de femicidios que se vienen registrando, y que se han lamentablemente, reitero, incrementado en sus indicadores a través de esta pandemia que estamos viviendo, y a través de esta cuarentena que ha destinado el gobierno, también es un hecho a tener en cuenta y a reflejar, ¿no? Es realmente muy complejo esta situación que Latinoamérica hace perder miles de vidas de mujeres de punta a punta. Parece mentira, pero es así como decís, y los medios de comunicación... Adelante, Cari, perdoname. No, no, por supuesto. Te decía que los medios de comunicación tenemos una función importantísima, que es, digamos, siempre poner el tema sobre la mesa, que no se abandone, que no quede opacado por la agenda diaria, por los temas importantes. Este es un tema fundamental y hay que seguir visibilizando la cuestión. Todos los tipos de violencia que te puedas imaginar, lamentablemente siguen existiendo y hay que seguir combatiéndolo. Desde los medios de comunicación también, Mujeres en Positivo pondrá su granito de arena. Estaba leyendo, nunca pensé que iba a llegar a los 50 años de la manera tan feliz que he arribado. A ver, contámese un poquito este balance. ¿Por qué te sentís así, plena, feliz, con ideas, con iniciativa, con pasión? ¿Por qué es el mejor momento de tu vida? Contanos. Lo dijiste en otro lado, ¿no? Acá, ¿eh? Sí, 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 sí. Tiene un poco que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Porque hay una realidad y es que las mujeres se siguen viendo como muy protagonistas de sus vidas, mientras son fértiles, mientras, qué sé yo, están como en el momento más pleno de su físico. Pero yo entiendo y en mi experiencia personal que desde los 40 años vengo andando un camino que se pone cada vez mejor en cuanto a mi madurez, a mi plenitud, a estar en mi centro, a estar en mi eje, a comunicar cosas realmente importantes. Y me parece que, bueno, yo no sé, llegué a los 50 y la verdad nunca me imaginé que iba a sentirme tan bien, con tantas ganas de hacer cosas y además tan satisfecha a todo nivel, a todo nivel. Así que, bueno, ¿qué te puedo decir? Es un sentimiento, es algo que late en mi corazón, me pasa y ojalá nos pase a la mayoría de las mujeres. También es un tema en el que hay que hacer foco, porque las mujeres no entramos a descarte a partir de los 40 o 40 y pico de años. Es realmente cuando estamos en nuestro punto más rico, cuando ya tal vez hemos sido mamá o todavía estamos con la posibilidad de hacerlo, porque, bueno, la tecnología y la ciencia avanzan de día a día, así que, digamos, ya no hay tanto reloj biológico que también se la apuraba mucho a la mujer y se la torturaba mucho con ese tema. Ahora me parece que de a poquito vamos acomodando los tantos y, bueno, y así están las cosas. En mis 50 años me siento más a punto caramelo que nunca, ahora sí. A punto caramelo y se nota. Caramelo, te hago la última. Sueños a cumplir. Un montón, digamos, he cumplido muchos, pero siento todavía que estoy calentando motores, que estoy por hacer un montón de cosas. Bueno, de hecho, me llena de ilusión participar de Mujeres en Positivo, donde voy a tener la posibilidad de intercambiar conocimiento, experiencias con muchas mujeres de la región. Me parece que este intercambio cultural es maravilloso que ocurra y que ocurra en UCL. Me encanta ser parte, me encanta ser protagonista. Te mandamos un beso grande, ¿eh? Realmente ya va a haber oportunidades que esto se libere y podamos conocernos entre todos. Seguro que Marisa ya está organizando con Escotelar o La Ferrier todo lo que es la gran fiesta del canal para juntarnos a todos. Ya me dijeron eso. Pero, bueno, esperemos que esto se libere cuanto antes para que así suceda. Un cariño grande y el mayor de los éxitos, Cari, de aquí en adelante, como siempre. Gracias, Horacio. Te mando este beso enorme. Gracias, Marisa. Beso enorme. Y a Emiliano también los saludo con mucho cariño. Gracias, Cari. Marisa, era así, ¿no? Lo de la fiesta. ¿O me adelanté? Por supuesto, Horacio. No te imaginás. Perfecto, Marisa. A ver qué viene. Claro, no. Pensé que me había adelantado sin querer. No, no. Vienen todos a casa, mirá. Ok. Te mandamos un beso grande, cariño enorme. Otro para ustedes. Muchas gracias a Cari y a ustedes por la entrega, por el profesionalismo. Y vamos por más. A ustedes también, ¿eh? Son gente de la industria de la televisión de toda la vida. Y es un placer para nosotros trabajar con gente de la televisión. Cariño grande. Chao, Emi. Perdón, señor Emiliano Intervenuto. Hasta luego, señor. Gracias. Hay que decir que Carina Masoco es una gran actriz también. También, sí, señor. La gente de Latinoamérica, que aparte de conductora, es una mujer todoterreno. Una gran actriz también. Así es. Ya tenemos tres jinetes más. Chao, Emiliano. Muchas gracias. Chao. Ahí teníamos entonces, señores, entrevista con nuestros compañeros de Frecuencia de UCL, en donde se vienen mayor cantidad de novedades y libros enriquecedores para todas ustedes.